Si bien es cierto, obedece mucho a otras esferas de gobierno al atender estos problemas, a nosotros nos preocupa porque representa la tranquilidad de los cajemenses. Nosotros vamos a incrementar nuestra vigilancia en las calles, vamos a seguir estableciendo estrategias que permitan tener policía en todas partes. Hoy tuvimos una reunión precisamente para ponerle fecha a cuándo vamos a recibir las nuevas patrullas. Desgraciadamente lo hacen en lugares públicos y eso es lo que nos preocupa, que lo están haciendo en lugares públicos y la verdad que eso sí debe de preocuparnos y debemos de ver qué estrategia podemos implementar para disminuir eso que no se presente.